Hola mis amigos como estamos, estamos acá nuevamente hoy, estamos de regreso ya que hemos estado un poco delicados de salud, pero aquí estamos, les traigo una plantilla, una plantilla de regalo, así que es importante que vean el video de principio a fin para que sepan la dinámica como la van a poder obtener. Es una plantilla dedicada a lo que es Halloween, ahora que se viene el día de muertos y a difuntos, el 2 de noviembre, así es amigos, bueno pues les traigo lo que es esta bonita plantilla, pero antes de enseñarles la plantilla, les quiero recordar, ya que Youtube ha cambiado lo que son sus notificaciones, y muchos me han dicho que no les llegan las notificaciones cuando yo subo un video o las veces que he hecho un streaming, hoy les voy a enseñar, vamos a abrir, suponer que ustedes están viendo mi canal, lo único que tienen que ver es estar suscritos, 1, 2, aquí donde está la campanita le van a dar un clic, y antes nada más salía activar la campanita, ahora te dice personalizadas o todas, ustedes le tienen que dar acá donde dice todas, para que, para que les lleguen todas las notificaciones de lo que yo suba o los streaming que llegue yo a hacer, debe estar marcado en todas, ok, así es amigos, bueno, les voy a mostrar lo que es esta bonita plantilla, respecto al día de Halloween, como verán aquí están todos, todos, todos sus elementos, y es una plantilla que yo les voy a estar compartiendo, ahorita les voy a decir la dinámica, así que sigan viendo el video de principio a fin, para que ustedes puedan obtenerla, se las voy a mostrar, yo ya la tengo aquí renderizada, se las voy a mostrar, para que ustedes la vean, ok, mis amigos, así que, vamos a ver la plantilla, para que ustedes, si les gusta, la puedan descargar, esta es la bonita plantilla, mis amigos, ahí está, como verán, tiene sus arañas, tiene ahí sus calabacitas, es una plantilla, que he acabado de hacer, para que ustedes puedan disfrutar, contiene sus lobitos, así es amigos, yo le dejé de aquí, adelante, yo le dejé, así, sin movimientos, a lo que es la plantilla, para qué, a ver, les voy a mostrar, yo aquí, la dejé sin movimientos, para que ustedes puedan, darle ya, los movimientos, que ustedes quieran, yo no más lo dejé, hasta aquí, hasta aquí, dejé yo los movimientos, de cámara, para que ustedes puedan, darle los movimientos, a como ustedes quieran, ya sea que cambien el nombre de Halloween, por cualquier otro nombre, o puedan meter alguna imagen, eso ya depende, de cada uno de ustedes, como verán, la plantilla, pues está, está muy padre, la voy a regresar, para que la puedan, checar nuevamente, así es, mis amigos, bueno, ahora sí, les voy a decir, la dinámica, para obtener esta plantilla, que yo sé, que lo vamos a lograr, amigos, para obtener esta plantilla, para que yo suba, el enlace de descarga, sin contraseña, sin paz, lo único, que tenemos que hacer, es llegar, a 500 likes, y muchos comentarios, 500 likes, y muchos comentarios, para que yo, en ese momento, pueda, subir la plantilla, en el momento, que lleguemos, a los 500 likes, yo voy a estar subiendo, en la descripción del video, el enlace de descarga, directo, sin paz, sin nada, para que ustedes, puedan obtenerla, y como podemos llegar, a los 500 likes, pues ya saben, compartiendo, lo que es, este video, etiquetando a sus amigos, para que más rápido, podamos llegar, a lo que es, los 500 likes, ya sea, likes, dislikes, no importa, lo que sea, cualquiera de las dos formas, es de mucha ayuda, así es amigos, bueno, pues espero, que les guste la plantilla, y como ya saben, a compartir, activen la campanita, suscríbanse al canal, y, vamos a llegar a la meta, así que, vamos a empezar a compartir, nos vemos, hasta la próxima, y, cuando ya lleguemos, a los 500 likes, yo les voy a estar, compartiendo, lo que es, la plantilla, así es amigos, nos vemos, hasta la próxima, cuídense mucho, y, hasta la próxima.